Muy buenas tardes, bienvenidos a La Ventana Bajo Aragón, un espacio que abrimos a esta hora para hablar de temas municipales del Ayuntamiento de Alcañiz, con los diferentes portavoces de los grupos políticos representados en el consistorio. Saludo, por tanto, a los que me acompañan en estos momentos en los estudios de Radio La Comarca. Tenemos a Berta Zapater, concejal del Partido Aragonés. ¿Qué tal, Berta? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, tenemos a José María Andreu, concejal portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Alcañiz. José María, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy buenas tardes. Y en estos momentos tenemos a María Emilián, portavoz de Ganar en el Ayuntamiento. ¿Qué tal, María? Hola, buenas tardes, muy bien. Bienvenida a la radio, que en el anterior programa no pudiste estar. No, no pude estar, pero ya estoy aquí. Muy bien. Bueno, faltan portavoces. No tenemos al alcalde de Alcañiz en estos momentos. No sé qué ha podido pasar. Son las 7 y 21 minutos. Acabamos de empezar el programa. No está aquí. Pero nosotros arrancamos nuestra programación y ya se incorporará el señor alcalde. Y sí que no está, y por el momento me consta que no va a venir, el portavoz de Ciudadanos, Joaquín Galindo, que tampoco asistió ayer al Pleno Municipal. Bueno, un programa que emitimos a propósito del último Pleno para informar a los oyentes de las propuestas que plantean los diferentes grupos, las que salen adelante y otras cuestiones también de interés. El Pleno de ayer fue breve. En la orden del día, los dos puntos que salieron adelante por unanimidad. El primero de ellos, aprobar la modificación por la que el inspector jefe de policía pasa a segunda actividad. Y el segundo punto de la orden del día, la aprobación, pago, reconocimiento extrajudicial de créditos. Enseguida lo comentamos. Pero otro tema que salió a relucir ayer en el Pleno Municipal del Ayuntamiento fue el tema de la construcción del nuevo hospital de Alcañiz. El tema de la cesión de los terrenos al gobierno de Aragón para la construcción del nuevo hospital que centró ayer la atención en el Pleno, como digo. La semana pasada hubo algún cruce de declaraciones. La DGA aseguró que necesitaba que el Ayuntamiento de Alcañiz le cediese los terrenos. Una decisión que, por cierto, se ejecutó en el año 2013. Por cierto, que el orden de intervención, vamos a empezar también por el par, continuaremos por el Partido Socialista y después ganar, pero al hilo de lo que estaba comentando, María Emilián preguntó por esta cuestión. María, cuéntanos. Sí, bueno, había salido en prensa hace unos días lo que acabas de comentar, que el Ayuntamiento de Alcañiz todavía no había cedido los terrenos del hospital y que desde el gobierno de Aragón decía que había que cederlos. Y ayer le preguntamos al alcalde cómo se encontraba en estos momentos el trámite para la cesión y, bueno, nos contestó que ya en 2013 se habían cedido o que por lo menos en pleno se había llegado a un acuerdo y que no hacía falta cedernos para que el hospital empezase a construirse. Yo no sé si se tiran balones fuera o si es verdad o si no. Ahora nos lo explica el señor alcalde que se acaba de incorporar a los estudios de Radio La Comarca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estábamos hablando del hospital de Alcañiz, ¿no?, de la cesión de los terrenos al gobierno de Aragón que salió a relucir ahí este tema en el pleno. Sí, bueno, pues no... ¿Se echan balones fuera, dicen? No son balones fuera, ¿no? Yo creo que la mejor prueba de que el hospital se puede licitar a día de hoy es que hace un año ya se licitó. Y por lo tanto, qué mejor ejemplo que los hechos, ¿no? En el año 2015 ya se licitó, ya se adjudicó y luego como un cambio de gobierno pues se paralizó, no se realizó la firma del contrato, pero el hospital ya se licitó y por lo tanto entendemos que ahora se puede licitar igual. Bueno, en este sentido, ¿qué opinan desde el partido aragonés, Berta? Bueno, pues nosotros precisamente ayer hicimos una rueda de prensa pues un poco al hilo de este tema, ¿no? Porque sí que tuvimos esa sensación de que por un lado el gobierno de Aragón estaba echando responsabilidades al ayuntamiento y el ayuntamiento estaba también buscando responsabilidades en el gobierno de Aragón y lo que sí que es cierto, y el partido aragonés estuvo en la pasada legislatura, igual que el resto de grupos que éramos, incluso yo personalmente, algún concejal más del partido aragonés, que estuvimos en aquellos plenos en los que se cedieron los terrenos. Entonces, otra cuestión es ya que quiera una separata para una cosa de los terrenos, nos da igual, quiero decir, está bien que se haga ese trámite, pero también estamos de acuerdo con el Partido Popular en que independientemente de que se tenga que hacer una separata, se sacó una licitación, se puede seguir sacando una licitación y luego pues ya la cesión de los terrenos para los viales pues ya se pondrá encima de la mesa, pero nos sonó un poco a excusa, ¿no? Ahora le echamos la culpa al ayuntamiento para no poder empezar cuando han pedido una autorización para hacer los viales, entonces tampoco tenía mucho sentido que pidieran parar los viales y luego que pidieran una separata. Entonces, ayer un poco lo que planteamos encima de la mesa fue eso, es decir, no es una cuestión de acusárselos unos a los otros, sino simplemente de poner por ambas administraciones todos los mecanismos para empezar cuanto antes. Partido Socialista, José María Andreó. Sí, bueno, la realidad es que desde la consejería nos dicen y se está viendo físicamente que los tiempos se están respetando y se está llevando a cabo lo que se dijo en campaña y lo que había dicho el consejero, que a final de año vamos a llegar a empezar a construir el nuevo hospital y todos los alcañizanos y bajaragoneses van a ver cómo se empieza a construir a final de año el nuevo hospital. Sí que es cierto que la consejería pidió que se cediera lo que es la agrupación de los terrenos, porque como bien sabe el señor alcalde y sabemos el resto de concejales se han agrupado en dos, por dos partes, una para la vial y otra para lo que es el edificio en sí y es lo que se pedía, pero en ningún momento se ha dicho que no se vaya a licitar porque no se tenga esa cesión. No, no se ha dicho en ningún momento. Se ha dicho que simplemente que se pedía al ayuntamiento, que tiene obligación además legal, de cedérselos al Salud. Es simplemente lo que se ha pedido. Lo que sí que quiero es mucha tranquilidad, que el Salud está haciendo sus deberes está trabajando para realizar el Hospital de Alcañiz, para construir el Hospital de Alcañiz. Está el proyecto, yo creo que está acabado ya, si no me equivoco. Y bueno, llevan su ritmo y llevan sus tiempos, como toda obra pública, y seguro, seguro que a final de año nosotros tenemos la seguridad de que a final de año empezarán a construir el Hospital de Alcañiz. Lo que no se puede decir son cosas que no se han dicho, como indemnizaciones y salir de imprensa diciendo, por ejemplo, que se van a pagar 25 millones de euros. Vamos, acabo de hablar con la consejería y se han quedado un poco anonadaos, porque no es así. Se han pagado 80.000 euros en compensación por el trabajo realizado por cuatro empresas y de momento, a día de hoy, no hay ninguna denuncia ni ninguna reclamación de ninguna empresa. Por otro lado, tampoco se ha hecho, no se hizo ya, no se firmó la ejecución de la obra, sino que había una pre-ejecución, pero no se había firmado una todavía, porque el Partido Popular no firmó lo que es la ejecución de la obra. Alcalde. Sí, únicamente aclarar un poco algunos pasos. Yo creo que lo que es licitar una obra y ejecutarla no tiene nada que ver con este trámite que está pendiente. El mejor ejemplo, repito, es que ya se ha licitado en la situación actual y que el trámite que queda por hacer se puede hacer una vez licitado, durante se construye o a posteriori. Es decir, no influye a ese proceso y dos, yo creo que hubo una licitación, hubo una adjudicación, no se firmó el contrato porque habían pasado las elecciones, había un gobierno nuevo que dijo que iba a paralizar las obras, por lo tanto no era responsable por parte de la presidenta firmar un contrato que a los pocos días lo van a echar atrás. Yo creo que el gobierno de Aragón, lo he dicho muchas veces cuando vengo aquí, tiene que ser una administración seria, responsable de los políticos que la gestionan. Y por otro lado, el tema de indemnizaciones yo creo que es algo de las empresas y es algo lógico que cuando hay una adjudicación, porque no se firmó el contrato, pues va a haber reclamaciones no por parte de las empresas del concurso, sino por la empresa que se le adjudicó. ¿De acuerdo? Y respecto a la ejecución de las obras, pues nosotros encantados de que empiecen este año. Nos hubieran gustado que hubieran empezado ya en noviembre del año pasado, pero bueno, si ha habido este cambio de que se ha hecho atrás esa forma de ejecutar el contrato y se ha hecho una nueva, pues lo que esperamos todos a la organizarnos es que se haga lo antes posible. Eso es lo único que puedo comentar, que queremos el hospital, que es necesario mejorar la sanidad y que se haga cuanto antes. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese firmado ese contrato? ¿Se hubiese evitado todo esto, Berta? Sí. Quiero decir, estaríamos en estos momentos haciendo las obras, claro, con un perfil de colaboración público-privada en el que se aseguraba la sanidad pública tal y como se estuvo viendo en toda la pasada legislatura. Luego habrá que ver todo el gasto que supone la construcción del hospital, más todas las empresas externas de no atención sanitaria que harán frente a limpieza, mantenimiento, eso también supondrá un incremento como está ocurriendo en el hospital actual. Entonces, pues se hubieran empezado anteriormente y estaríamos en estos momentos, lógicamente, con las obras bastante más avanzadas. A ver, primero, el Partido Socialista está gobernando en estos momentos y en su programa llevaba clarísimamente, estuvo aquí Javier Lambal en campaña y dijo claramente que si gobernaba él, si gobernaba el Partido Socialista, el hospital sería 100% público, incluida la financiación. ¿Cuál es la diferencia? Que en estos momentos vamos a pagar 96 millones por la construcción del nuevo hospital y se pagaba entonces, quiero recordar, 460 millones. 390 millones. No, Berta, tengo yo los números, 400 y pico, bueno, es igual. Sí, pero no hay que mezclar peras con manzanas ni chalechichas, hay que mezclar peras con peras. No, ¿sabes Juan Carlos que se pagaba muchísimo más dinero porque al final se daba una empresa privada? Y te voy a decir otra cosa, María está aquí y hemos oído a gente de Madrid venir aquí a contar que los mismos pasos que se estaban realizando aquí en Alcañiz se habían realizado en Madrid y en Valencia y era el miedo que nos daba. Que se vendía lo mismo en la sanidad pública, yo comprendo que, a ver, me parece muy bien que apoyéis la sanidad privada. No, no estoy apoyando la sanidad privada, José María. Pero realmente, realmente estabais llevando los mismos pasos, bueno, estabais llevando porque estabais los otros en el gobierno, en vuestros partidos, estabais llevando el mismo camino que llevaba Madrid y eso es lo que no queríamos. Una de las cuestiones... Un momento, vamos a cumplir los... Perdón. ...las intervenciones, el orden. María. Bueno, yo a tu pregunta si ahora sí estarían llevando a cabo las obras o si hubiese pasado esto, la verdad que no lo sé lo que hubiese pasado al entrar el gobierno que estuviese, pero lo que sí sé es que yo creo que en cuanto al hospital fue un triunfo de la plataforma de los servicios públicos, apoyada por un montón de gente y que si el gobierno de Aragón llevaba en su programa que quería un hospital 100% público, el PSOE en este caso, yo estoy feliz de que se cumpla. Hombre, lo que está claro es que todo el mundo quiere hospital en Alcañiz, ¿no? Todo el mundo queremos hospital en Alcañiz y seguimos defendiéndolo, por lo menos desde ganar. Y nos acusan de que en la plataforma ya no sale la gente, no es verdad, hace poco estuvieron, Berta está aquí, la plataforma estuvo en las Cortes de Aragón no hace mucho, en septiembre, pues instando al gobierno de Aragón a que empezasen las obras y que fuese un hospital 100% público como el mismo dijo. Alcalde. Sí, yo creo que hay que aclarar varias cosas y si no es de palabra yo lo puedo documentar con documentos ya y no con palabras porque yo siempre sabéis que he dicho aquí están los papeles y aquí está la verdad, ¿no? entonces varias cosas que hay que decir, el hospital anterior valía el actual unos 90 millones desde José María, el anterior valía 60 de ejecución material más gastos generales, más beneficio industrial masiva, estaba en 90 millones lo que valía el hospital que sube hasta 396 millones pues es la externalización de todos los servicios no sanitarios durante 25 años. Solo tenemos que coger el hospital de Alcañiz lo que valen los servicios no sanitarios anualmente y multiplicarlo por 25 y nos saldrá una cifra muy parecida a 300 millones de euros. Eso, por un lado, la sanidad queda garantizada pública si quedó en un acta de pleno del Ayuntamiento de Alcañiz lo he dicho muchas veces en el actual hospital se puede privatizar la sanidad porque no hay ningún acta de pleno que diga que no se puede privatizar en un hospital hay un acta de pleno por el cual los terrenos solo se cedían si la sanidad era pública por lo tanto eso ya garantizaba que la sanidad no se podía privatizar porque si no habría que devolver los terrenos al Ayuntamiento y eso es imposible respecto a la financiación si va a financiar con la empresa adjudicataria y eso no computa como deuda y ahora veremos con qué banco privado lo financia el nuevo gobierno y entonces sí que va a computar como deuda esa es la única diferencia con una empresa privada no computa como deuda porque el gobierno de Aragón no se podía endeudar más tal y como recibió el gobierno me avisó a Fernanda Rudi y había que buscar una financiación que no computara como deuda y ahora se va a financiar a través de un banco privado y ya veremos si es el Santander o qué banco es quiero decir que al final la fórmula es la misma eso es una suposición ¿no? lo de que se va a financiar a través de un banco sí porque el gobierno de Aragón actualmente debe muchísimo dinero por lo tanto si yo no tengo dinero y quiero construir tengo que pedir más dinero un poco por diferenciar las dos cuestiones José María yo creo que el tema de la financiación es cierto que esos 96 millones hay que financiarlos de alguna manera se optó por una fórmula que es la financiación de la construcción que yo creo que es muy importante saberlo diferenciar la financiación de la construcción con la privatización de la sanidad que yo creo que ese debate ya en los cuatro años anteriores se utilizó mucho y al final pues bueno quedó claro que la sanidad porque de hecho era esterilización lo único que quedaba como sanitario y al final se quitó en el pliego no había ni un servicio sanitario en el pliego de prescripciones que se privatizara o sea era así el procedimiento era así entonces la financiación se buscó una financiación para la construcción en la que estaremos más o menos más o menos de acuerdo pero desde luego lo que sí que no vamos a entrar es en el tema de la sanidad pública porque lo que era el pliego de prescripciones técnicas no lo hacía en estos momentos José María el gobierno de Aragón no va a poder financiar este hospital hoy ha salido una noticia en la que dice que el gobierno de Aragón está intervenido ya le van a retraer los fondos del estado no tiene financiación en estos momentos el gobierno de Aragón un presupuesto como es el del 15 del 16 perdón que ha tenido que tiene 3 millones para la construcción del hospital unos accesos que nos van a suponer más de 10 millones que sí los va a financiar el salud pero son 10 millones que desde el salud los estamos destinando a carreteras no vamos a ser capaces o no van a ser capaces o no vais a ser capaces de sacar esos 96 millones nos gustaría más o menos la fórmula desde luego nosotros no somos partidarios de sanidad privada sanidad pública universal y gratuita pero desde luego sí que entendimos que en aquel momento la manera de poder conseguir una financiación para la construcción era esa veremos ahora cuál es la fórmula que utiliza el gobierno de Aragón porque como digo no creemos para nada que sea capaz de sacar estos 96 y los 96 que sea comprometido para el hospital de Teruel es decir que estamos hablando de los dos hospitales de la provincia vamos a terminar esta primera ronda en relación a la financiación del nuevo hospital de Alcañiz y luego cambiamos de asunto José María sí yo simplemente decir que la consejería tengo claro que lo va a poder financiar que como he dicho antes era un proyecto del programa del Partido Socialista y de otros partidos políticos que al final está gobernando el Partido Socialista y ha garantizado que sea un hospital público de financiación pública 100% y sí que decir que hay varias cosas que son erróneas por ejemplo no solamente se privatizaba porque externalizar que sepa todo el mundo que es privatizar con esas letras externalizar es igual a privatizar se privatizaba también en lo que es el mantenimiento del hospital que en estos momentos solamente hay una persona privatizada que es la que lleva el tema de electromedicina el resto es todo personal del hospital personal estatutario del hospital y la cocina donde trabajan casi 30 y tantas personas casi 40 también van a ser públicas y van a ser entonces privadas porque se privatizaba también el servicio de cocina y que iba a ser el primer hospital de Aragón que se iban a privatizar en sus servicios o externalizar como lo quieran llamar pero yo lo llamo privatización y es así de real la cosa y había otras cosas que estaban pendientes que todo el mundo veíamos que se iban a privatizar lo que pasa que bueno vamos a dejarlo ahí y yo sí que pido por favor que haya unidad en este sentido que todos trabajemos en este ayuntamiento todos los grupos políticos porque hay un hospital público y que se construya el hospital sobre todo que se construya el hospital a Berta le pido que desde las cortes apoye por favor la construcción del hospital siempre siempre no tengo ningún esa es la diferencia el partido popular siempre la apoya y vosotros depende si estáis en gobierno o en oposición la apoya bueno eso es lo que crees tú yo creo que lo apoyamos también y también le pido al alcalde que facilite todo lo que pueda al salud para que para que vamos la inaccesión de los terrenos y en todo lo que tenga que ver por parte del ayuntamiento yo estoy seguro que el salud es la obra prioritaria en estos momentos del gobierno de Aragón y del salud y creo que se va a construir el hospital sí o sí María Emilian bueno nuestra posición va a ser la misma que ha sido desde el principio y es que esté el PSOE esté el PP esté el PAR esté quien esté vamos a seguir exigiendo al partido que esté que sea 100% pública tanto en financiación como en servicios la cuestión es que se construya un nuevo hospital y que no se recorten servicios esta semana también hablábamos del tema de las camas también que al final no iban a haber menos camas tampoco alcalde pues yo el anterior proyecto lo desconozco porque mandaba información como se lo dijo al ayuntamiento cada vez que había una modificación del proyecto sí que sé que había camas individuales todos los servicios que había que también los presentamos en muchos consejos ciudadanos que nos exigió la oposición y por lo tanto sí que conocía ese modelo el que no conozco es el actual porque aún no nos han facilitado el nuevo proyecto ni ningún dato oficial por parte de la consejería de salud al ayuntamiento de Alcañiz de cómo va a ser el nuevo hospital al hilo de lo que le preguntaba el portavoz del partido socialista que va a hacer desde el ayuntamiento el ayuntamiento de Alcañiz y el partido Pudar lo que puedo decir es que nunca va a paralizar una obra que salga en Alcañiz de ninguna inversión porque entendemos que ya nos cuesta bastante que lleguen las inversiones como para estar debatiendo entre nosotros si hay que hacerla o no yo creo que en toda la historia de esta ciudad el partido Pudar nunca ha estado en contra de ninguna de las inversiones que se han hecho hay otros partidos que sí que han estado y luego las obras se han hecho igual no quiero volver al pasado pero nosotros nunca porque entendemos que es muy importante que lleguen las inversiones y yo desde luego cuando en 2011 conseguí la alcaldía digo seguramente me critiquen por muchas cosas pero en mi vida me hubiera imaginado que me digan a criticar por hacer un hospital o sea que bueno nosotros estamos por la labor yo el partido socialista este ayuntamiento les va a apoyar en todo lo que pueda para hacer en un hospital es mi obligación como alcalde conseguir lo mejor para la ciudad y si ahora el partido socialista está en disposición de hacer un hospital van a tener todo nuestro apoyo todo el apoyo del ayuntamiento para que para que se haga lo antes posible pero sobre todo también que tengan claros ellos los pasos y que no nos digan cosas como esta última vez de que se para por unos papeles porque ya digo el mejor ejemplo es que ya se licitó hace un año por lo tanto ahora lo pueden licitar exactamente igual son las 7 y 41 minutos nos marchamos unos minutos a publicidad y enseguida continuamos seguimos aquí en la ventana abajo a Aragón hablándoles de asuntos municipales del ayuntamiento de Alcañiz concretamente este espacio de radios para hablar de los asuntos que se tratan en el pleno municipal ayer hubo un pleno y algunas de las cuestiones que se llevaron fue breve la verdad en la orden del día los puntos que salieron adelante pues ahora enseguida los comentamos el primero de ellos era aprobar la modificación por la que el inspector jefe de policía pasa a segunda actividad alcalde si bueno aquí decir varias cuestiones la primera pues que llega un momento en que los policías que tienen un trabajo muy duro tienen que salir a la calle a veces en algunas actuaciones tienen que poner su vida en riesgo y en este caso el inspector de policía que lleva más de 30 años al servicio como jefe inspector de policía de Alcañiz pues pasa ya a una segunda actividad quiere decir a trámites ya más puramente administrativos y no hacer intervenciones policiales más complicadas habrá un nuevo una nueva persona que pasa a ocupar esas responsabilidades que hacía antes el inspector y el inspector Juan Ramón va a pasar más a lo que es toda la tramitación de los diferentes expedientes donde hace falta pues también echar ahí una mano importante para todos aquellos irregularidades que se cometan en cuanto a las ordenanzas fiscales todas las denuncias que se produzcan de los ciudadanos etcétera pues lleven la tramitación correcta y es la persona que estará un poco responsable de todas esas actividades así que en este punto también agradecerle a él pues todo el trabajo que ha hecho a lo largo de todos estos años como responsable de la jefatura de policía he estado prácticamente con todos los alcaldes desde José María Pascual asumiendo esas responsabilidades y desde aquí pues trasladarle nuestra felicitación y esperar que lo antes posible ya pues se incorpore a esa segunda actividad ¿el segundo punto de la orden del día alcalde aprobado en pleno? Sí por un lado también había una regularización de una explotación de ganado vacuno que había que realizar esa aprobación en pleno y también era a veces se puede aprobar en junta de gobierno por resolución de alcaldía o por pleno en este caso había que ir a pleno y únicamente era un trámite administrativo por otro lado el pago de reconocimiento extrajudicial de créditos de facturas que son las facturas del año anterior que se quedan sin pagar pues se van llevando al año siguiente es decir las del 2015 que no han sido pagadas se pagan en el 2016 y las del 2014 se pagaron en el 2015 y lo importante es que de un año a año se suma se asuma el 100% de los pagos de las facturas y no tengamos como en otras ocasiones facturas de 3-4 años impagadas ¿no? y eso es un poco lo que fue la parte resolutiva y sí que me gustaría como dice en el pleno también hay un sitio para el informe de presidencia donde un poco se habla de las posibles salidas que ha podido realizar el alcalde y en este caso pues estuvimos en la gala provincial del deporte de Teruel también estuvo Berta Zapater como diputada de Cortes y bueno dieron un premio al Alcañiz Club Patín de Hockey ¿no? un club que lleva muchísimos años dedicándose al deporte de la ciudad yo creo que en todos los deportes de equipo que hay en Alcañiz aunque alguno le pueda suponer raro es el que ha tenido mayores éxitos deportivos y el que ha estado a un mayor nivel en todas las competiciones compitiendo muchas veces con la liga catalana que todo el mundo sabe que son los mejores en este deporte y por lo tanto pues volverles a trasladar la felicitación del ayuntamiento de Alcañiz por este reconocimiento y hablando del deporte este fin de semana ha sido la celebración del mundial de Superbáis hemos visto mucho ambiente por el circuito por supuesto y por las calles de Alcañiz y con motivo del mundial de la Superbáis pues hemos tenido una noticia que ha venido con esa visita de la consejera de Economía del gobierno de Aragón Marta Gastón hemos conocido que desde DGA se está trabajando ya en cerrar esa renovación del gran premio de MotoGP a partir del próximo año ¿no? a falta de cerrar algunos flecos como decía la consejera por cierto que ayer en el pleno se iba a llevar una moción por parte de Ciudadanos para conocer la opinión del resto de grupos que conforman el consistorio ¿no? ¿cómo han acogido esta noticia Berta Zapater desde el partido aragonés? Bueno pues esta noticia por supuesto nos agrada sin ninguna duda lo que pasa que es verdad que nosotros esperaremos la firma entendemos que llevan tiempo y así lo decía la consejera y no dudábamos de ello trabajando en esta cuestión pero lo que sí que es cierto es que nos alegraremos cuando se firme que no quiere decir que no estén por parte del departamento y en este caso de la consejera con intención de hacerlo pero hasta que la firma no esté pues lógicamente nosotros llevamos muchos meses no de ahora sino muchos meses desde que vino MotoGP desde que vino MotoGP del año pasado pues poniendo un poco en alerta ¿por qué poníamos en alerta? pues por una serie de circunstancias que se iban dando y que nos hacían pues que no tuviéramos la certeza ni la confianza de que eso fuera así pues no venir el presidente Lambán decir que iba a salir del FITE luego que no salía del FITE luego que la consejera que siete millones y medio que era mucho entonces y por supuesto porque el PSOE gobierna en minoría y tenía un socio de gobierno que aunque no gobierna fue quien le apoyó en la investidura y quien apoyó los presupuestos como era Podemos que odiaba y odia y tiene repulsa hacia este tipo de proyectos por lo tanto se daban toda una serie de circunstancias que nos hacían que ese planteamiento pues nos hiciera dudar desde luego como digo el Partido de Aragones va a ser el primero que el día que se haga la firma va a salir a agradecer en este caso al gobierno de Aragón el esfuerzo que ha hecho pero pues hasta entonces lógicamente pues seguiremos insistiendo y seguiremos ayudando para que esto sea así Desde el Partido Socialista esta noticia llega pues como agua de mayo ¿no? Para todo el territorio ¿no? Por el malestar que se había generado después de muchos meses también sin dar ningún tipo de información Si me permite bueno decir que nosotros estábamos en la plena confianza porque la consejera nos decía que se estaba trabajando Juan Carlos está conmigo en el consejo de Motorland Un poquito más cerca del micro Nos alegramos nos alegramos del cambio de actitud de Berta y que reconozca que se ha estado trabajando que a veces parecía como que insinuaba que no estaba trabajando yo creo que Marta Gastón y el gobierno de Aragón de hecho Javier Lambán cuando estuvo aquí en Cañiz apoyó explícitamente a Motorland no sé si le hiciste tú la entrevista pero se la hizo pero estaba ya Sí pero no vino al gran premio de MotoGP No vino porque tenía no lo sé las circunstancias por las que vino porque no soy del gabinete de Javier Lambán y no me da explicaciones a mí Javier Lambán el presidente del gobierno de Aragón que no podría venir o creía que no tenía que venir pero sí que les puedo asegurar a los alcañizanos a los bajaragoneses y a los aragoneses que es Javier Lambán sí que apoya el proyecto de Motorland y MotoGP y de hecho explícitamente lo apoyó en Alcoriza también y dijo que lo apoyaba en la última visita que vino cerca de aquí que también se le volvió a preguntar Por otro lado estamos un poco sorprendidos con lo de las premuras de la firma porque hemos de saber que Valencia tampoco ha firmado no ha firmado todavía porque están pendientes también de cuando firme a ver esto es cosa de dos se firma cuando una crea también conveniente entonces la consejera ya dijo que estaba pendiente de los flecos que estaba todo ya prácticamente cerrado y que se iba vamos a ir a renovar también afirmó que se iba a renovar ya creo que se había renovado ya lo que es la Superbike y que las bolseries por otros tres años se iban a renovar con lo cual tenemos asegurado mucho movimiento en este circuito y de hecho sí que hay que decir que está de enhorabuena Aragón en primer lugar porque creo que el circuito es una labor es una proyección de Aragón muy importante el Bajo Aragón y Alcañez por supuesto que yo creo que es el más beneficiado también decir también que hay que agradecer también a los profesionales que están en Motorland trabajando ahí en Motorland pues la buena labor que llevan tres años consiguiendo siendo el mejor premio de la MotoGP y eso es muy importante también para poder firmar y para que Dorna nos tenga en cuenta yo siempre he tenido claro que se iba a firmar por tres razones muy sencillas Dorna quería las motos también los pilotos de las motos también y las firmas y el Ayuntamiento de Alcañiz y la DGA también con lo cual no había ningún problema no tenía que haber ningún problema sí que es cierto que había que intentar minorizar los gastos como me imagino que se minorizaran los gastos porque al final si terminas de euros o siete y medio son muchos millones y habrá que intentar pues buscar otras guías de financiación o financiarlo de una manera u otra e incluso pedir una rebaja de esto pero no sabemos todavía no nos han dicho lo que van a hacer se nos va el tiempo María Emilian su partido ha sido uno de los más críticos con este proyecto bueno yo quiero decir que desde ganar la semana pasada aprobamos una moción en la comarca del Bajo Aragón que traía el Partido Popular y también apoyamos una que trajo el Partido Aragón es en noviembre todo el mundo nos quiere decir que odiamos Motorland y todas esas cosas no es verdad nosotros apoyamos y apoyamos la MotoGP yo no voy a responder por lo que piense Podemos en Aragón pero me consta que odiar no odian nada otra cosa es que no estemos de acuerdo en algunas de las cuestiones que están encima de la mesa no estamos de acuerdo en que se pague del FITE para gasto corriente de Motorland ni para la deuda creemos que habría que buscar otras fórmulas para sacar ese dinero y que aparezcan en las partidas presupuestarias ordinarias del presupuesto del año que el gerente sea el que uno de los que más cobran de Aragón siendo habiendo 8 millones de euros de pérdidas pues tampoco nos parece que eso sea una manera de repartir el dinero público adecuadamente y por supuesto que tiene que privar en los presupuestos que el gasto vaya para sanidad educación y servicios sociales Alcalde ya estuvimos con usted ayer en el programa conocimos su opinión el Alcalde manifestaba que creía pues que las presiones la presión social había pues forzado ese anuncio que hizo la consejera nos queda tan poco tiempo Alcalde que me gustaría simplemente preguntarles a los portavoces de los grupos lo que veníamos comentando ayer en el programa y es que la consejera también pedía un gesto del Ayuntamiento de Alcañiz que creen que puede ser eso brevemente en 30 segundos a ver si lo podemos conseguir ¿cuál sería ese gesto que debería hacer el Ayuntamiento de Alcañiz para impulsar que cree el partido aragonés no lo sé también el gesto era que el Ayuntamiento tenía que poner la parte proporcional yo creo que al final no es cuestión de gestos en su día se dijo que Diputación y el Ayuntamiento si no venía el dinero del FITE lo desvintió ayer la consejera no claro entonces no sé el gesto pues yo entiendo que el apoyo desde el Ayuntamiento a Motorland pues un poco también pues lo que desde el departamento planteen José María es decir que la consejera no dijo estaba yo en el consejo y Juan Carlos igual sí que dijo que a ver lo comentó que tenía que ayudar de alguna manera tanto la Diputación Provincial de Teruel como el Ayuntamiento de Alcañiz eso sí que es cierto pero en ningún momento dijo que tenía que aportar la parte proporcional no dijo económico pero simplemente dijo pidió un gesto tenemos las declaraciones el gesto se refiere a que en otras empresas públicas en las localidades que están ubicadas lo que hacen es les dan una pequeña exención o una exención lo que legalmente se puede del IBI eso es lo que ella pedía y es lo que se está pidiendo solicitando que el Ayuntamiento ya que se beneficia tantísimo al Cañiz y repito el Bajo Aragón y Aragón el dinero lo pone por supuesto la DGA vamos está claro que lo va a poner la DGA pues si entra alguna empresa pública que no lo sabemos todavía pero sí que pide un gesto al Ayuntamiento y luego a la Diputación en cuanto a lo que es el IBI yo comprendo que el IBI no lo puede quitar del todo el Ayuntamiento porque no se financia de él el Ayuntamiento pero sí que podría hacer un gesto del Ayuntamiento de Alcañiz yo voy a ser breve quiero decir que el Ayuntamiento ya apoya a Motornan y lo hace adecentando la ciudad para ello y pagando yo creo que el IBI lo tiene que pagar el Gobierno de Aragón conclusión alcalde conclusión que el Gobierno de Aragón me dijo hace dos años que quería pagar el IBI por lo tanto el Gobierno de Aragón no me puede decir dos años más tarde que no lo quiere pagar eso no es un Gobierno serio ni responsable todos cumplimos con nuestras obligaciones de pago entre administraciones y los ciudadanos de la administración de la administración con los ciudadanos y de aquí aprovechando que estamos cuatro grupos importantes en el Gobierno de Aragón yo quiero lanzar el mensaje que espero que dentro de cuatro años el proyecto en duda del nuevo Gobierno no sea Motordán nuevamente que se apoye ya clarísimamente este proyecto por todos los grupos y que sean otros proyectos los que estén en todo caso en cuestión y no siempre estemos hablando de Motordán Aragón es una pena que habiendo tantísimos proyectos que financia el Gobierno de Aragón al 100% cada cambio de legislatura salga a la palestra del circuito de Motordán Aragón así que espero que sepamos transmitir a nuestros representantes en el Gobierno de Aragón que no pongan más en duda este proyecto de Alcañiz y de Dajo Aragón Histórico quería hablar también de Tecnopark pero no es posible se nos acaba el tiempo así que agradecer al alcalde de Alcañiz a los portavoces de los grupos políticos que han estado aquí hoy en nuestro programa de radio muchísimas gracias a los cuatro por habernos acompañado y nosotros así nos despedimos de ustedes hasta mañana llegamos a las 8 adiós gracias